Muy bien, para empezar, ¿puedes contar a los que no te conocen quién eres y el papel que desarrollas en este videojuego? Claro que sí, yo soy Cristina Hernández, yo soy actriz de doblaje. He hecho muchos personajes importantes como Bombón de las chicas superpoderosas. Me inspiro en los mundos de muchas heroínas. La voz de alegría, de intensamente. Oigan, calma, no exageren, no morirá nadie. Soy la voz de losito Bimbo también. En estas posadas, posala muy bien. Y ahora que estamos con el tema de los videojuegos, pues me ha tocado un personaje increíble. Porque además en este puedo decir palabrotas, ¿no? Puedo decir cosas mucho más rudas. No hay censura en los videojuegos. No hay censura en los videojuegos, entonces me toca ser como una chica más ruda. ¿Un ayudante? ¿De quién? Entonces de repente tengo escenas en donde tengo que decir una cantidad de palabrotas que alegría no diría. A ver, ¿cómo cuál es? No sé, como maldito desgraciado, ese p*** se va a morir, no sé qué, ¿no? Que se lo m***a. Claro que sí, amigo. Y ¿cuál es el desafío de doblar un videojuego, bueno, de actuar en un videojuego a diferencia de actuar en películas, series? Uf, sí, sí, es totalmente distinto. Lo que pasa es que en el videojuego solamente tenemos regiones, ¿no? El audio. Y a veces ni eso, o sea, solamente escrito. Entonces hay que crear el personaje solamente con las indicaciones que el director dé y como irle armando la personalidad, ¿no? En cambio cuando ya esté en imagen, pues ya está, ya está armado. Entonces solamente hay que irlo... Para mí en doblaje la onda es como hacer así, entre la voz y el carácter y lo que se ve. Y acá no, acá lo tengo que construir yo con lo que tengo, ¿no? Entonces es un poquito más libre, lo puedes hacer, agregar, poner. Es más divertido porque te lo tienes que imaginar. Totalmente es a lo que yo me imagino, o sea, yo no conozco a mi personaje. Dile a tu jefe y a cualquiera que quiera escucharte. Yo creo que hay mucha expectativa para el videojuego. Yo tengo expectativa para el videojuego. Grabamos realmente un día entero, creo que nos echamos como 12 horas. Y tiene mucha, tiene mucho... Por todo lo que grabé, tiene como mucho de dónde agarrar, moverse, caminar. Y este, para la gente que quiera conocer más de tu trabajo, ¿cómo te encontramos en las redes? Mi Twitter es arroba cricribos. Tengo una página para fans que ahorita no le he dado mucho movimiento. Pero a veces publico cosas, que se llama Cristina Hernández solo para fans. Así es, y nosotros estamos como Ubisoft México o Ubisoft Latam en todos los recortes.